Hola y bienvenidos, fans de Reveal Game, soy Reveal y ahora estamos aquí en Resident Evil 5 continuando un día más en la fábrica de misiles, bueno, o área de misiles y nos encontramos, ¿dónde lo dejamos en este episodio? Encontramos a los leakers y etc, etc ¿Se puede comprar cosas nuevas? Es verdad, encontramos una metralleta nueva, a ver Mírala Parece mejor en todo menos en capacidad Lo que significa que es la hora de vender la La K, tenemos la K, ¿no? Es hora de venderla a K de una vez Espera, un momento Ah, había visto que hay quien las guarda las armas para así tenerlas todas Ya, bueno, es quizá un poco tarde para hacer eso, así que la voy a vender Ok, esto lo puedo ¿Combina con esto? Sí Vale, pues allá que vamos Creo yo No creo que haga falta todavía el lanzamisiles para cuando haga falta ya Ya le daré uso, creo que ahí está bien puesto Me podría quitar también la Magnum porque tampoco le vamos a dar ningún uso al momento Pero, bueno ¿Es por aquí o...? No, salimos por aquí Vale Es verdad que explotaba todo allá abajo Aquí salen los bicherros Hola Buenas tardes ¿Me permite usted? Un momento No se vaya a hacer daño Esto ya lo he vivido ¿Será que ocurrió antes del Antusade? ¡Jolín! Amigo Hostia Pero, ¿cuántos...? Pero, por favor Cosa más injusta ¿Literalmente no hemos podido hacer nada? ¡Uh! Oye Sí, esto ya lo hemos vivido Esta partida la habíamos hecho ¿What? ¿Cómo? Soma Me está bajando la vida De gratis, ¿verdad? Ah, no, de gratis no ¿Estás aquí? Me gustaría llegar ahí, la verdad ¿No puedo? Pues sí Ah, no A Ferlamar Hay una hierba verde allí Pero no sé si voy a llegar Antes de que desaparezca No sé cuánto tiempo tarda Pilla 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 ¿No puede? Esto te he petado ¡Vaya, hombre! Pega, tiene cago en la leche A ver Esto hoy creo que yo lo he vivido ¿Que alguien le dé uso a eso? Perla Perla ¿No te cabe? Eh Un momento Hala, ya está Ya estamos dos contentos Jolín, cuánta munición de metralleta Me ha ido a trajer No se ha volatilizado Afortunadamente ¿Dónde están? Quedan aún Pero no sé dónde están Ah, vale ¿Dónde es ahora? Ah, vale O sea, es pasando las cajas Vale, vale, vale Es que esto, ya digo Ya lo hemos hecho Pero no No se debió guardar Aunque claramente pone siempre Cuando se guarda Ya, ya, ya Sí, claro Viene a la... ¿No? Ah, no Sí, es que me suena que esto ya lo hicimos Pero hace, o sea, bastante Bueno, de vuelta Lo repetimos y ya está Aquí Aquí, debí guardar aquí A lo mejor Bueno, no, no Porque esto también me suena de... En serio Estamos los dos petados Espera Se me ocurre Es maravilloso Las combinas tú Amiga Por favor Vale Oh, ya no puedo Bueno Para mí Pilla Toma, coge minas activas No parece nada Bastante inseguro Ah, vale ¿Le he dado la granada? Ah, no Había una allá abajo Tanto pensado Oh, está vivo Ya no Oh Madre mía Pero déjales que bajen Ojo Hay que medir un poco la distancia Para no llevarnos nosotros la palma Basta Leches y esto de aquí abajo Hasta lo hicimos Es que Se ha guardado bastante atrás Claro Ahora está en eso Es que Se ha guardado bastante atrás En fin Nos mintieron Con lo del auto guardado No es la primera vez Que nos mienten Qué ultraje Espera Aquí estaba La cosa esa Jolín El farmeo de armas Si es la misma Qué tricky, ¿no? No Hombre, a ver Es Es una metrallita gratis Que podemos a vender luego Pero Un poco como raro, ¿no? O sea, puedes Farmear esta parte tú muchas veces Y si tienes dinero infinito Ah, es verdad Un poco tricky, ¿no? Todo esto Que se guarde el inventario Pero no el Pero no el arma que aparece No sé yo Pero Vale, vale, vale Yo soy Estamos petados de munición Que no nos cae más ¿En serio? Jolín Oye, tú de verdad Si lo sé Me dejo la magnum Y el lanzagranadas Y el lanzagranadas Y el lanzagranadas Allí Vamos a volver a hacer la misma ¿Qué haces, Eva? No, es que te la Te la quiero dar Oye, pero que no me ¿Cómo lo ha hecho Para que ya no tengamos hueco? Que no me des cosas La leche Maldita inútil ¿Hay algo más? ¿Algo que no pueda coger? Ah, sí Munición de pistola De hecho Me interesa bastante Pero me voy a quedar sin ella Creo yo Hombre, si hay que pegarle a alguien Pues La uso y ya está Ya está Queda encendido Jo, estaría bastante guapo Que vinierais hasta aquí No vais a venir, ¿verdad? El concepto terror está abierto Pero va Coño Pero por favor Jolín ¿Qué bicho, tú? Voy a pegar la munición Ahora que puedo He aguantado un montón También es que a Seba No le ha pegado Ni un solo tiro Así que También es que he sido solo yo ¡Hala! ¡Cinco balas! Venga ya, hombre Por cinco balas Armamos esto Ya haré, ya haré ¿Y te puedo dar esto, Seba? No, pues sigue viviendo ahí Vamos a gastarla Se aparece otro ¿Esto para qué? Se está moviendo ese Sí se mueve Pobrecillo, tú Lo siento Sigo preguntándome ¿Para qué hacía falta esto? Eh, oye Hasta lo... Gracias ¡Uh! Mira que tiene otro Tien relojes Son zombies con Rolex Esta puta madre No me acordaba De esto ¿Cuántos relojes Puedes farmear aquí? Infinitos ¡Corre! ¡Crit, por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Soy zombis con Rolex ahí pegados! No les quitaron Sus últimas pertenencias Solo ha habido un bicho De esos Insectos, ¿no? No ha... Un momento Voy a hacer una aclaración De rol ¡Uh! Masilla negra Oh, bien Un montón de cosas Que no puedo llevar Cargas incendiaria Esa la quiero, la verdad Bastante Es que esto es un problema, tío Porque no se ha autoguardado En ningún momento Ok Voy a dejar esto aquí No creo que las vayamos a usar nunca Así que Voy a llevar esto Y eso va a tener Un momento Ahí va Perfecto Vámonos Venga, Seba Al lío Boss Jolín Que pronto toca esto ahora A ver, llevo ya horas Con el juego y tal Y más o menos Tiene la misma longitud Que el cuadro Pero se me hace como todo Muy pegado Bueno, no sé Cosa mía, supongo Másilla 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 ¿Dónde está Jill? Jill, Jill, Jill. Estás como un Brockenbacher de Inalad. Justo como un único que dijo. He pasado tanto tiempo intentando traer a Oroboros. Vamos aquí. ¡Enjoy! ¡Súper negro! Bueno, no es negro en realidad. ¿Tú crees a estas alturas? ¡Para el café! ¿Tú sabes lo bien que sabe remover eso? ¡Qué bien que le hayan dejado calzoncillos puestos! ¡Evolución! Es un lugar de la primera escena, uno que elegirá por el DNA, que procederá a la próxima curva. Mi visión y su combinado. Ahora no es realidad. ¿Evolución? ¿Qué estás hablando? Oh, te encontrarás pronto. Todo el mundo. Pero pegarle un tiro, colega. Que no valdrá para nada, pero... O sea, no sé. ¿Qué coño hago yo con eso ahora? Hay que hacer como algo, ¿no? Vamos con él. ¡Uh! Sí, sí. ¡Empacamos, jabragas! ¡Uh! ¡Vámonos! Bueno, primero vamos a gastar todas las cosas estas. Y luego ya me preocuparé de qué hay que hacer de verdad. Pues estos tiempos siempre tienen truquito. ¡Eh! Se ha derretido. ¡Es imposible! ¡Hostia! ¡Que hay un lanzallamas! ¿Dónde está? ¡Eh! Míralo. No lo había visto, la verdad. ¡Dábelo! ¿No puedo cogerlo? ¿Qué dejado? Vale, yo te digo en algún... Supongo que... Que en algún momento habrá que... Dejar de disparar. Para cubrirse. ¡Ah! ¡Gracias, amiga! Estoy muy a favor de tu ayuda, la verdad. Si le meto a esto, revienta. No creo, ¿verdad? Ah, pues sí. ¡Uh! Eh, se ha enfriado. ¡Uh! Quita, quita, quita. Pero aquí hay que rellenarlo. ¿Cuánto hay que dejarlo ahí? ¡Uh! ¡Que se regenera aquí! ¡Un momento! ¡Uh! Vale, perdón. ¡A comer! ¡Come! ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Sí, pues si le acabamos de liberar el punto de ir por primera vez. ¡Oh, bueno! Ahí va. Ahí está el lanzallamas. ¡Para acá, de perra! ¡Tiene la carita! No. Anybody. Pues, puede que no te hago nada. ¡Que mentiroso! ¡Que te quemes, cojones! No, ah, vale, ahora Ahora, ¿dónde está el punto débil? ¡Tú eres el punto débil! Le he hecho daño, ¿verdad? Algo Seba, no te preocupes en dispararle Tampoco te vayas a... No te vaya a pasar nada ¿En serio? Hombre, le están saliendo Pústulas, así que supongo que Algo estaré haciendo A la fuerza, Orca Rellénate Ahí está Lamento haber tirado todas las granadas incendiarias ¡Eh, tú tienes una! Eh, no Bueno, gracias Pero muérete Vaya hombre Chico, yo que sé No parece que esto está funcionando muy bien La verdad Se molesta Se molesta en ayudarme Es lo que más me gusta de Seba ¡F más V! He sido incapaz Lo siento No puedo hacerlo No creo que nadie pueda Espera Que había un... Una acción por ahí ¡Ay Dios! ¿Qué hago? A ver No, yo quiero coger el... Fuck ¿Qué va? ¡Hooling! ¡Muriti! Seba, puedes coger literalmente lo que tenemos aquí al lado No, ¿verdad? Ridiculo Me hará matar Quiero soltar el arma, por favor Pues nada Ya voy a cargar Es que no puedo Seba ¡Pilla eso! ¡Es que no puede! ¡Hooling! Espera A tomar por favor Sí, ahora voy, sí, ahora voy Espérate un momento Las cosas por favor ¡Dame eso! Que tú no sabes usarlo Pues es que no se muere ¡No! ¡Venga ya! ¡Ya! ¡Ya! Ah, son eso Ya no queda nada, ¿no? Ya no queda casi señor Polidínio, es que Reaparece Pero si no te queda ni brazo Ni nada Pero si eres un Si eres una pústula ahora Claro, hombre Y te salen más brazos Venga, hombre Cuéntame cosas ¿Le han salido los dos? Seba O le disparas O aquí no hay nada que hacer Es que de verdad Seba Aquí tú tienes las armas Es que Me estoy quedando sin bala ya Oye Por favor Lo estoy viendo Polidínio Que me estoy perdiendo en este boss No parece tan difícil Vale, le arranco los brazos ¿Y ahora qué? Todo está ¿Por qué te han vuelto a salir? ¡Cacho de mierda! ¿Qué te están volviendo a salir? Es inmortal Pero ya ¿Qué queda ya de él? Ya no es más que el cuerpo Mira, ya le ha vuelto a salir uno ¿No? Algo no estoy haciendo bien Porque No le quedan brazos ¿Ya o qué? Pero por favor Que te han vuelto a salir brazos No, no, no Lo estoy intentando Hay algo que me pierde En todo esto ¡Avance! ¡Joder! Es incapaz Incapaz de esquivar a este tío Pero revienta De una puta ¡Ve! Es que ya ni siquiera se Ya ni siquiera se le rompen Cojones Te dejo sin brazos No me jodas ¿Estás sin brazos? ¡Quema! Pero Por favor Que mate ¿Y ahora qué? ¿Qué? Si no tienes ni siquiera la cabeza Ahora Mira Mira, ahora sale Vale A lo mejor es pegarle a eso No me da tiempo Pero a ver ¡Escoria humana! Soy subnormal No se matará este tío Que se está quedando Se va sin munición De la metralleta Que tenía 150 tiros O sea Por favor Es la definición De inmortal ¿Cómo lo maté La otra vez? La hostia puta Pues está como al principio O sea No le he hecho nanto El combate Es imposible Imposible No puedo hacer F más V Mi cerebro no da No, si ya que me mate Ya que me has dado Pero Ya es imposible ¿Qué está pasando aquí? Me siento insultado ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se hace esto? A ver Antes que nada Me cago en la leche Puta Voy a Quitar esto Quitar esto Que no lo estamos usando Para nada A ver Esto Lo combino Con esto Y esto Lo voy a retirar Y así Al menos Podemos hacer algo No sé Mira Ahora puedo comprar Cargas incendiarias Bueno A ver ahora Porque Cago en la puta Tú Voy a vender esto Perfecto Puedo vender los collares Y todo esto Pero Da un poco de igual Pero vale Ah Ala Vámonos O sea Por favor Entiendo que no le podemos hacer nada Hasta que no Joder Hasta que en este lanzallamas No le podemos hacer nada Entiendo Mira ya no tiene brazos Ahora le ha salido otro Ya no tiene brazos Ahora si que no Y ahora que Vale Son esas cosas De ahí arriba ¿No? Pero con lanzallamas No le sirve para nada Hay que pegarle tiros Pero da igual Porque no va a soltar El punto débil Porque ya lo ha soltado Va a soltar un brazo ¿Ves? Ahora Cojo el lanzallamas Y lo quemo ¿No? Y ahora se han ganado Los puntos débiles No Ha salido otro brazo Han salido dos brazos No Han salido Los puntos débiles Oh Pero no los he pillado Que poco me gusta este boss No lo entiendo Uy le he dado Que sigue teniendo uno Le ha salido otro ¿Cómo eres tan injusto? Ahora no tiene ninguno Vale Te quemo Te he quemado Te voy a seguir quemando Saca tus puntos débiles Fuck Que saques tus puntos Te he dicho Ahora Pero que los ha vuelto a guardar Ya colega Que no le dura nada Que le dura una puta mierda Por favor Ya saco los brazos Me voy a quedar sin balas No estoy contento con esto Se queda uno Toma ya Quita Voy a por el fuego Antes de que te crezca el otro Porque si te crece Vas a resucitar Quema 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 Saca los puntos débiles Venga Venga Sácalos Si los quieres sacar Sácalos Venga Ahí están Ahora Tienes que estar muerto No se puede no estar muerto Otro brazo No me lo creo No puede ser real Tengo que ir a recargar eso Si es que no le voy a hacer nada Venga Hombre Más cerca Si es que la ha salido ya Oh no No creía que esto fuese posible Pulling Vale cojones Te estaba dando La otra se ha quedado sin munición de la metralleta Pero Si acabas de sacar un brazo Mentiroso No te hemos quitado uno ¿Ya has sacado otro? Así no se puede O sea Por favor Así no se puede Pues es injustísimo esto No le duran nada Da los brazos fuera En fin Vámonos Joder No recuerdo este boss Complicado No lo recuerdo De ninguna forma Así que da igual Colega Ya me estás cansando Ha sacado otro Ya Ya no tiene ninguno Tiene un brazo todavía Pero por favor ¿Qué está pasando? Que no le puedo dar al brazo No entiendo esto Mi Dios santo De tal carajo ¿Le salen? Le ha salido otro brazo Venga ya No me da tiempo A quitárselos Ya Por favor Revienta ya Ya o qué Pues si no está ocurriendo Nada No le va a salir otro brazo Claro Pero es que A esto no le puedo dar Pero si los tienes Medio segundo ¿Te has dado cuenta Cuanto tiempo lo ha tenido? Algo estoy haciendo mal De verdad No lo entiendo Tardo muchísimo En sacarle los brazos O sea Sacarle los Los buenos Y para cuando salen No sé qué hacer Mira ahí han salido Pero he fallado el tiro Es que no 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 entiendo Tardo muchísimo En sacarle los Pero Creo que no me estoy enterando Bien de De algo Que no tengo munición De nada Ahora ya Que no muere Pero que le han vuelto A salir brazos Pero te das cuenta El absurdo No 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 Hay algún punto de esto Que no estoy entendiendo O no No sé Mira Ya he sacado el punto débil Pero no tengo nada Con que darle Ahí lo vuelto a sacar Ahí lo vuelto a sacar Pero si es que no se muere Mira oye Mira oye Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Deja de contarme mierdas Se puede saber ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A ver No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Puede ser imbécil Yo o algo que no Pero no sé No si ya Pero que ya no puedo Destruir los brazos No me da munición No sé Voy a dar vueltas Hasta que Hasta que En serio Voy a dar vueltas Hasta que Hasta que algo No sé Hasta que se recargue El lanzallamas Vamos a ver Yo le quito los brazos Lo dejo como un muñón Lo quemo Y sale dos cosas No le hago daño A esas cosas No puedo O sea No le hago daño Ya no tiene brazos ¿Por qué te dan cuenta El absurdo? Mira Le han salido eso ¿Pero qué? ¿Qué hago? Te lo quemo Me cago en la leche La madre Y mi munición ¿Qué? ¿Qué ha pasado Con mi munición? Muerte 1A Jolín Ay Dios ¿Y mi munición qué? ¿Qué hago con ella? Pero mira esto ¿Qué ha pasado? Pero madre de Dios Que me quedan balas De esto Y poco más Buf Estoy ultrajado No puedo llevar lanzallamas Me haría bastante ilusión Llevarme lanzallamas Esto es una referencia Al Resident Evil 4 El punto en el que te sientas En un sitio En la silla de De Salazar No, de Sander Perdón Un momento Vale, es por aquí ¿No? Vamos a ver si queda algo No creo Madre de la madre Confío en tener un poco de Permisividad ¿No? De ahora en adelante Algo de munición Un par de balas Nada Un cartucho Mira aquí hay cosas Ciro Aquí es donde estaba La La mujer ¿No? Estoy pensando Dame la metadita Anda Toma Hala Toco más Instrucciones de uso del virus Uroboros Atención Este manual de instrucciones Contiene información importante Acerca del manejo Y el uso del virus Uroboros La utilización del virus Para otros propósitos distintos A los aquí mencionados Podrá suponer la muerte De transgresor La administración del virus A un paciente Suele resultar con su disolución Por lo que se deberán Seleccionar cuidadosamente Los sujetos Al manipular el virus Disoluciones La muerte del sujeto ¿No? Bueno O literalmente Se convierte en agüita Al manipular el virus Selegan cuidadosamente Las instrucciones De este manual La dosis debe ser Proporcionar al peso Del sujeto Para eso Este tabla Más de 60 kilos Una botella 40-60 kilos Menos de 20 kilos Bueno Un animal Entre la inyección del virus Es posible que el sujeto Experimente algunos de estos Síntomas Sudo adoración Dificultación de respirar Con incenciones Y confusión Una vez administrado el virus Identificará el ADN El huésped Y se adaptará Durante este periodo El virus entra en estado De latencia En caso de que no logra Adoptarse al ADN El sujeto Comenzará a seguir Asegurarse material orgánico En su entorno inmediato Para potenciar su crecimiento Cuando el virus no va a adaptarse La zona se vuelve Extremamente inestable En ese caso Se aconseja evacuar El árbol circundante Al sujeto Y iniciar el cuerpo Para impedir La propagación del virus El virus transforma Las células en huéspedes En pústulas negras Similares a sanguijuelas Y a continuación Las expulsa a través De la piel Sumiendo al sujeto Esta criatura Posee una inteligencia primitiva Y su único objetivo Es buscar y devorar Materia orgánica Para potenciar su crecimiento Por separado Estas pústulas No suponen una amenaza Pero en conjunto Pueden ser muy peligrosas Para otros seres vivos Es imprescindible Tomar todas las precauciones Necesitadas para trabajar Con el virus Si en el virus Se adaptará a ADN El sujeto Deberá informar de ello Mediante la selección Disponible En caso de rechazar a ADN El sujeto Si se producen complicaciones A la hora de deshacerse de él Prolóngase en contacto Con la selección Que aparece En el documento Adjunto De la comunicación Que debe proceder Y en el documento Adjunto Está el número De servicios de hotel Servicio de habitaciones El uroboro Que se ha descontrolado No Al final Este episodio No ha avanzado nada Pero porque Ah no Si este es mío Ahora Ahora yo me encargo Con la munición de apetralladora ¿No? Eso Gracias Me encargo yo Porque sí Y si te lo discute Pues Te mato Se va Acelera un poco Oh Estoy pensando No No se atacan ¿Cómo pueden tener Tan buena puntería? Jolín Seba Ahora tengo envidia Ahora quiero volver A tener el rifle Dale el rifle Seba Me voy a llevarlo Un rato Te dejo En realidad Tengo entendido Que se va lo hace Como muy bien Con el rifle Pero no hace falta Se hace ¿Esto explota? A ver genio Oh no No puede saltar Verdad El problema El problema con Seba Y el rifle Que creo que gasta Demasiada munición Bueno Le ha ido bien Es que he dicho Como que son muy fáciles ¿No? Tiene el punto débil Demasiado expuesto Ah What? ¿Es insta kill? What? ¿Desde cuándo? Lo puedo comprar ahora Ah Cargas eléctricas En fin Da igual Vamos a tener que volver A hacer todo esto Ah no Todo no La mayoría solo Dame el rifle Seba Ya me he arrepentido Parece que tenga menos Pero ya tengo más Ajá Te he dicho que lo cojas Y luego no te lo he dado ¿Has visto? Si un mago Ay Dios santo Entonces que he hecho Subestimar a los bichos Que mueren fácil Pero te matando un golpe Pues jolín Si Desde luego Se me da mejor Aunque para esto Haría falta Daría falta que se va a disparar La verdad Eso lo quemas Eh No toques Quiero todo eso Que lo desaparece Pero tampoco puedo avanzar Porque entonces va a salir eso Es un problema Calla Me he dejado la supersala Que estaban los Los eléctricos Oh fuck Reload Reload ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Nada se acabó Jolín mis balas ¿Qué está pasando A mi munición? ¿Queda algo vivo? Bueno Se va Se va Ánimo Te veo muy bien en ello Unas balitas No las has matado Sea lo que fuera ¿En serio ¿En serio me ha dado? ¿En serio me ha dado? No las has matado Gracias hombre La verdad no funciona Vale, antes es que estaba muy cerca A ver, estoy mejor Antes que eso A ver que guardaba este bicho Toma El gordo ¡Ey! Tenemos alguna verde, ¿no es verdad? ¡Hostia! Toma Dale uso Como que lleno ¿Es la que tengo? Ah, no Es que no te lo da todo Es un super rifle El papá de los rifles Tiene solo 5 balas O sea, que tiene que ser poderoso No lo siguiente Aquí al lado Oh, bueno, uno vale Jolín Mala suerte, eh Oigo, el que faltaba No 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 tengo muy claro La... Los límites humanos Hasta que punto Pero... Yo creo que como mínimo Cabeza no tienes Ok, vamos a moverlo Ok, vamos a moverlo Se va, amiga Compañera Vaya Que se muela, es un normal Que yo no le puedo Pero Pero estamos tontos o que pasa Como me lo haga repetir todo me va a enfadar O sea, por favor Pero estamos tontos o que pasa Mira, puedo vender esto Ay, Dios santo bendito Ah, vale Me voy a mejorar esta No creo que haya más, así que Vamos a tener la mamá de todos los rifles Y por poco Vale Tenemos la mamá de todos los rifles Sí, aquí está el problema Ya, y si lo hago yo I'll check if I can move it from over there Dios, I've got the control Es que esto es un problema Porque se me va a convertir en Señores del plástico, sí o sí Ahí está ¿Le das o qué? Te los tú, no te jode Yo que sé Madre mía Tienes un montón de munición de escopeta Que no usas Como dato, eh, Seba En algún momento te requeriré esa escopeta Ya verás Mucho de las cinemáticas tienes tu pistolita Pero luego no la sacas Porque te la quité Tío, no te vengo que no lleves pistola ¿Cuánto llevo? Una hora siete minutos Madre mía Me he pasado Es que no sé Bueno, voy a seguir Y cuando se guarde la partida Madre de Dios Que hay dos, eh Pero animal, ¿cuántos tienes? Ah, vaya Perdón Ni me acordaba de eso Pero es verdad El de A3DS Algunos explotaban Porque sí No recuerdo que hubiese ningún motivo especial Algunos explotaban Porque sí Mejoraba el combo Pica, pica, pica A ver Genio figura Bumba Perdón Uh, vámonos Supongo Que ha ocurrido Que ha ocurrido Lo que creo que ha ocurrido Que es que Se ha cerrado la puerta Y habéis muerto Ah, no Siguen vivos De verdad ¿Seguís vivos? Sí, sí Sí, sí Jolín Nada Ay, Dios Santo bendito Ah, no puedes Te vas todo La caja incluida No lo voy a leer O sea, lo voy a leer Pero sin hablar Ostras Ah, el horno Por eso llevaban relojes Porque eran gente importante Ostras Por si se filtraba Información Por favor Un guardado O algo Esto es un guardado En teoría Guardando Bueno, lo vamos a dejar Justo aquí Ala Un sabato y hasta la próxima Adiós